AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura. Presenta. Principios básicos para el manejo climático de invernaderos. ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. La producción agrícola bajo invernadero ha permitido obtener productos de alta calidad y rendimientos élites, en relación a los sistemas tradicionales de cielo abierto. El cultivo en condiciones protegidas permite también producir en diferentes estaciones del año, a la vez que permite alargar los ciclos de cultivo y poder producir en las épocas más difíciles del año, con la finalidad de lograr mejores precios de los productos. Sabemos que el gran reto de tener una producción bajo invernadero es mantenerlo, pese a las exigencias del medio ambiente y variaciones en los mercados. El control ambiental en los invernaderos está basado en manejar de forma adecuada todos aquellos sistemas instalados en el invernadero. Temperatura y radiación solar. Conocer a detalle los requerimientos de la especie cultivada es uno de los factores más importantes al iniciar una producción bajo invernadero. En este sentido, la temperatura juega un papel fundamental en el adecuado desarrollo del cultivo, y en los invernaderos este factor es manejable para brindar condiciones ideales. La humedad relativa. El control de este factor es de vital importancia, ya que al igual que la temperatura, la mejor respuesta del cultivo solo puede lograrse dentro de un cierto rango de humedad, y este depende de la especie cultivada. Salirse de las condiciones ideales de humedad puede provocar diferentes situaciones negativas para los cultivos. Así, la humedad relativa alta favorece la propagación de hongos, provoca enfermedades e incluso daños a las estructuras de los invernaderos. Por el contrario, la humedad relativa baja disminuye el ritmo de crecimiento de las plantas. La temperatura, humedad relativa, CO2 y radiación solar son los factores más importantes a tomar en cuenta para producir de manera eficiente en condiciones de invernadero. Estos factores definen las mejores estrategias de manejo y la tecnología necesaria a instalar. No se puede generalizar el uso de herramientas o tecnologías, debido a que el clima es muy variable y depende del lugar específico donde se encuentre el invernadero, del tipo de cultivo, finalidad de la producción y sobre todo de la inversión con la que se cuente. No debemos atribuir todos los problemas que se presenten en el invernadero a las condiciones climáticas, ya que el éxito para producir bajo invernadero solo se logra al conjugar todos los aspectos. Sin embargo, el clima juega un papel fundamental. La importancia de la capacitación en este sector es imprescindible, debido a que cualquier mala decisión puede afectar la rentabilidad de la producción. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura.